Un placer de saludarles, buenas tardes, televidentes diables como habla, estamos totalmente en vivo desde Las Vegas, Santa Bárbara, donde este municipio está totalmente cerrado y la gente, la población está captando las disposiciones. Estoy en estos momentos con la coordinadora, la presidente del CODE, del Comité de Emergencia, Mila de Lara, quien nos habla, ella es la alcaldesa, y nos habla de este cierre, de este municipio. Un placer de saludarles, buenas tardes, estamos en vivo para el CHH. Buenos días, feliz día al trabajador, a todos ahí en cabina y a los hondureños. Estamos aquí con Angelito, viendo cómo Las Vegas se ha cerrado totalmente y creemos que es lo mejor, ya que nuestra relación comercial es totalmente con Cortés. Estamos con las mismas reglas de Cortés y eso nos fortalece porque hemos estado con el temor de que tanto los camiones que entran con alimentos, con combustible y las rastras que salen de la mina puedan traernos ese contagio aquí. Así que estando cerrados totalmente, eso nos ayuda y nos previene a que esta pandemia regrese al municipio. ¿Las personas están acatando las disposiciones, las órdenes, el proceso de bioseguridad? Bueno, un 80% decía yo que lo está acatando. Siempre hay personas que creen que estamos de vacaciones y este es un importante llamado que aprovechamos de que estamos en vivo en HCH. Obedezcamos las reglas que nos pone tanto el gobierno como lo que son las alcaldías municipales. Las autoridades de salud saben por qué han cerrado todo el sector de Cortés, Progreso y Las Vegas Santa Barba. Y está lloviendo en estos momentos en Las Vegas. Estamos debajo de un árbol pero está lloviendo, está cayendo la bendición. El agua. El agua que tanto hemos estado esperando para que luego comencemos a las siembras de frijoles y maíz para no comprarlos tan caros como nos han estado criticando en las redes sociales porque compramos frijoles caros. Pero esa es la necesidad del pueblo. ¿A cómo está la libra de frijoles ahorita acá? Aquí está 20 lempiras. 20 lempiras. Inimaginable. Jamás había llegado a ese valor. Así es. Así es. Eso es inimaginable. Y ojalá que los campesinos puedan cosechar para que también ellos puedan recuperar su trabajo, que es un trabajo duro el sembrar granos básicos. Ya para ir finalizando, Mila de Lara, aquí ya hubo muertos por COVID y hay cuatro casos positivos. Tenemos cuatro casos positivos de los cuales ya tres pasaron más de un mes ya de estar en aislamiento y están estables, totalmente estables, sin síntomas. Tenemos el último trabajador de la empresa que salió positivo y que esta persona está pues ya desesperada porque no ha tenido la respuesta de ese examen que se le hizo hace ya más de 20 días. ¿Por qué se cierra Las Vegas? ¿Por qué el toque definitivo en Las Vegas? Porque somos vulnerables. Tenemos más de mil trabajadores adentro de una minera que no ha querido, digamos, obedecer de parar, sino que dejar solamente la gente necesaria para que la mina pueda funcionar. O sea, la mina ha estado desobedeciendo las disposiciones del gobierno, el toque de queda absoluto, siguen trabajando, no les importa la vida de los humanos aquí. Bueno, yo así lo considero ya que desde un principio se les envió una nota que ellos podían hacer restricciones. Hoy, si bien es cierto, han mejorado sus medidas de bioseguridad, es bien importante para nosotros controlar esta pandemia porque los primeros casos fueron de trabajadores mineros. Muchas gracias a Mila de Lara, alcaldesa municipal. Ella es la presidenta del CODE, no sé. Compañeros, si ustedes tienen preguntas para Mila de Lara, pueden hacerlas en este momento. Si no, yo vuelvo completamente en vivo junto al ingeniero Ángel David Muñoz Jr. Soy Ángel David Muñoz. Les informó desde Las Vegas, Santa Barbara, totalmente en vivo. Muchas gracias, Ángel David Muñoz. Primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, la huelga de 1886 allá en Chicago.